Yo 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 hola. Que transabatos locos de Youtube les traigo un video. El día de hoy quisiera agradecer a todos los suscriptores que estuvieron suscritos en este canal. Así que quisiera mandarle a todos y cada uno de ellos. Saludos. Un saludo abrazo bendición y aplausos a voz da promesa oficial. Mundo Gemer. Executor Lockender o 5754 Tutoriales. Mario Felipe Oficial. Oficial. Kimpage 509. Jernicia Deristin. Fred Studio. Noticias del Mundo Ocultas. Tudo sobre Deusonia Explica. Production Classic que ahí tiene. Cruz Odogu. Rey Castigador Oficial. Jack PH Emerlox. Player Televisión. Miguelán 17. Grupo Zorogode. Axel y 4444. Piña Gamero. Fernando. Triple A Producción. Ramses 2003. Tayuia. Grin José. Ofanei 23. Rairani Castellini. Raja Parudan Indonesia. Picus FF. Malduk 6. Davicito. Friends. Larisa Pereira. Nilofer Baguan. El Gato Blojero. Petunia. Bilart. Pou. Inkling Boy. Octolin Chico. Ease Pit Files. Sleepy Toad SF. Immortal Gaming. Dandeman in Youtube. Gamer Balanta. Miriuka Miriuka. DJ Afro Entertainment. Pedro Paulo Gámez. Yanira Muñoz. Miguel Cabrera. Blase X Loquero. Calum Fernando. Marcelo Montesit. Mateo Gentile Jorge. Katerina Taruta. Manuel RD. Manuel Delfino Hamilton Salman. Anthony Sevanx. Video Divertenti. Tirron LXD. Sonic. Nayelis Mendoza. Kari Kosiwa. Christian Cejas. James 123. Familia Loquitos. Axel Valenzuela. Crack. Freddy Fazbear. Fantón. Andy. Mateo Galindo. Carlos Alberto Ríos. Whatsapp Status Querunilla. Aldeano. Nuti. Kugles. David Itt. Humberto Udge. Mr. Pickles. Pop. Ana Barrios. Kevin Augusto. Roberto Rojas. Gilles. Ernesto Padilla. Jesús Morales. Jeff. Alison Cruz. Comagiro. Fiji. Rusell. Angélica Villanueva Orozco. La Uva Parlante. Julio Cárdenas. Lami. Vicente Pozos. Trufles. Canelita. Tyus Oficial. Olimar. Nes. Van. Bereka. Ron. Ema. Hany. Lucky. Kari. Butón. Julio Cárdenas. Mime Hachet. Esplendid. Y Raúl Pérez Torres. Si falto alguien pues un saludo a las personas quien faltaron. Damas y caballeros. Oficialmente declaro este video como el último video del 2021. Y uno. Y uno. ¡Aplausos! 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 Así que pasen un feliz año y esperemos que pasara en 2022. Y eso sería todo. Feliz año nuevo y yo 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 yo. ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos!